muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis tengo que bajar el volumen no os preocupéis que lo voy a hacer vale estamos de vuelta estamos de vuelta en un nuevo vídeo del canal y como estáis viendo vale esto es para aceptar las condiciones no me no me interesa sinceramente yo quiero jugar así está bien no pasa nada como estáis viendo estamos estrenando un nuevo juego da el volumen altísimo ahora lo bajo es que me estoy quedando sordo, no me estoy escuchando dame un segundo de que... uuuh ahora me podio un pass, nada tienen... off, opciones de juego wow han cambiado esto, han cambiado esto de uff menos mal un poquito mejor bueno los comentarios tope, la música si la voy a bajar un poquito otros coches... me voy a dejar el 5 chat de voz, bueno, ah si está bien modo nocturno, no sé a lo que se refiere preferencias de ingeniero, ah suave, para escucharlo, vale vale rendimiento a ver si está bien en alto está bien idiomas, subtítulos activados, si está en inglés en español idiomas de comentarios, idiomas de radio, vale multijugador, pulsar para hablar, silenciar por defecto vale, esto ahora mismo ya no... no me he interesado mucho esto fuera... ay no, en metros por hora no yo kilómetros por hora vale eh... y por ahora voy a dejar los controles así, tal que así, vale ahora, la cosa es... eh... esto de hacer los coches me gusta eh no voy a meter... uy se me ha desconectado el motor no voy a meter de primera hora aquí pero... es que... compite en una... quiero jugar... no sé lo que quiero jugar vive la experiencia del joven piloto de Aiden Jackson mientras se enfrenta a su compañero Casper Ackermann y a su rival Devon Butler en la historia llena de acción mmm... empezar una carrera profesional en modo piloto o mi equipo compite como piloto para una de las escuderías oficiales de F1 o crea tu propia escudería y compite por la victoria del mundial de constructores ok, está bien, está bien compite en una carrera profesional de F1 junto a... junto con tu colega... hostia, que se puede jugar... hostia, que se puede en modo cooperativo esto, tú tú, tú, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver es que no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé bueno, vamos para lo del Devon Butler este mmm... normal, normal es que sabemos jugar, pero... vale, ¿qué equipo elegimos? Williams eh... Haas, Alfa Romeo, Aston Martin o Alfa Tauri a ver, por lo general elegiría Haas o Williams porque son los dos peores eh... voy a elegir Williams, voy a elegir Williams eh... empezamos ay, última carrera de la temporada de F1 2019 de F2 vale, empezamos en la F2, vale, me parece bien uff... es que... chicos, para el que no lo sepa, vale eh... yo soy una persona a la que le encanta mucho la F1, vale ojo, cinemática me... me está gustando, me está gustando que carrera, mira eso, los pilotos están sacando toda su agresividad que bárbaro que presión deben de estar sintiendo todos ahora mismo sobre todo el joven Aiden Jackson de Carlin cierto, se comenta en el paddock que Jackson tiene posibilidades de entrar en la F1 solo quedan unas pocas vueltas y esta carrera está aún por decidir el ambiente está cargado de emoción no podría haber imaginado un final mejor para la temporada de F2 aquí en Abu Dhabi vale, vale perfecto, empieza la carrera bien Aiden, lo estás haciendo genial mantén la concentración ya sabes lo que tienes que hacer entendido entendido, perfecto muy bien a ver, una cosa que quiero cambiar, vale ajustes de control controles, vale eh... generales, me imagino no eh... vale, acelerar calibración oye, esto ha cambiado mucho esta parte de ajuste ha cambiado muchísimo, eh eh... no sé cómo cambiar esto, o sea bueno, lo voy a dejar por ahora así es que... lo que no me gusta es que vaya frenando solo, vale ¿Veis? y es que estoy tratando de girar a la izquierda todo el rato, pero... como ha estado puesto... es que... uff... uff... eh... eh... es que tiene que ser aquí eh... editar eh... vale, esto es la liberación calibración esto es que... mmm... no entiendo, o sea, hay muchísimas opciones, demasiadas opciones, me parece que hay telemetría vale, esto es el led del volante eh... buah no os preocupéis que esto... esto me pondré fuera de cámara para arreglarlo, porque es que... hay mucho... hay cosas que... eh... o sea, no he frenado, yo no he frenado, para que os hagáis una idea, ¿vale? yo no estoy frenando, o sea, es que... la cosa es que no estoy frenando mirad, el freno es el L2 frena solo frena solo frena solo, tío, es lo que no me gusta no pasa nada, porque... ya os digo, fuera de cámara lo ajustaré y lo cambiaré me tiraré un buen rato fuera de cámara, ajustando y equilibrando esto porque lo que no me parece justo es que tenga tantas ayudas o sea, yo siempre... el cambio de marcha lo tengo en automático, por ejemplo pero... el frenado y... el girar, siempre lo tengo... lo tengo puesto yo... eh... desactivado, o sea... freno yo... giro yo entero y que a nadie me ayude porque no me gusta que tenga la ayuda no voy a usar el flashback, que solo tengo más que... eh... asimilado usar el flashback que tiene para mí es que mirad me voy para la izquierda me voy para la izquierda y se va yendo para la derecha solo se ajusta la línea que no entiendo por qué se queda desconectado se queda suelto el cable no me gusta que pase esto, eh el DRS el DRS, guau no me acordaba de que estos bichos tenían DRS el formulador Mazepin que hace esto aquí, Mazepin me hace bien el pobre como de costumbre en los últimos vale, menos mal, al menos el acelerar lo tengo yo para mí, ¿sabes? digo, a ver si me van a tener también el acelerar puesto pero todavía me queda una vuelta creo que lo he puesto demasiado fácil atención, última vuelta, repito, última vuelta pero ya no lo puedo cambiar ya es lo que toca vuelta 7, 6 esta es la última vuelta menudo cambio ahí entre los formula 1 y el formula 2 va súper... me siento lento, o sea, me siento muy lento me siento bastante más lento ves, no es que derrape, eh que esto no son rally, Jackson esto no son rally, eh no es que derrape, no, no es que no lo puedo cambiar donde que las demoran que yo es que, va a ser, la niña es que la niña esta no se va a ver Me imagino que al tener los neumáticos desgastados estaré derrapando ya. Vuelvo a repetir, no me gusta el tener el frenado así tío, ¿eh? En serio, me gustaría cambiar los ajustes de la manera antigua en la que te lo ponían todo más... Era más sencillo de... Que no quiero entrar en boxes, coño. ¿No veis que es la última vuelta? Estamos tontos. Vale, vale, al menos le han puesto a vos. Eso está bien. ¡Le han puesto a vos! ¡Y qué mejor piloto que él para conseguirlo! ¡Qué resultado tan excelente! Él mismo ha hablado abiertamente sobre su sueño de entrar en la escudería Mercedes de Fórmula 1. Espero que alguien escuche sus palabras. Bueno, para Mercedes, escucharme. A mí no me gusta Mercedes, ¿vale? O sea, es la escudería que menos me gusta. Tenemos el hombre del momento, Aiden Jackson. ¡Qué magnífica carrera y qué fantástica victoria para este increíble piloto! ¡Sin duda! Seguro que después de esto, Jackson será un tema recurrente en más de una reunión de las escuderías de F1. El futuro de este joven piloto es sin duda muy prometedor. Ahí, ahí. Guiña al ojo, chao. Guiña al ojo, jefe de equipo de William. Así me gusta. Tras ganar el mundial de piloto de la Fórmula 2, Aiden Jackson acaba de asegurarse su plaza en la Fórmula 1 y se prepara para ganar sus primeros pasos en la competición automovilística más prestigiosa del mundo. Aiden, has hecho el salto a la Fórmula 1, algo que esperábamos los que seguimos, tu trayectoria. Y ahora estás a punto de subirte al coche para tu primera carrera de F1. ¿Qué es lo que sientes? Para serte sincero, Will, todavía no me he hecho a la idea. El equipo me ha ofrecido una oportunidad fantástica. Esto pasa una vez en la vida, es un sueño hecho realidad. Y, respondiendo a tu pregunta, me siento como un crío. Miro alrededor y estoy rodeado de mis héroes. Me he pellizcado un par de veces porque no me lo creo. Así que sí, me siento algo abrumado. Pero en la pista, la velocidad, el sonido, incluso el olor, todo es igual. Solo espero estar a la altura. Bien, bien, me gusta. ¿Y qué hay de Casper Ackerman? ¿Te sientes intimidado? ¿Cómo es tener a un piloto veterano tan experimentado como primer compañero de Fórmula 1? ¿Qué tal os estáis llevando? Casper siempre me pareció un modelo a seguir. De pequeño tenía el cuarto lleno de sus fotos, ¿sabes? Mi sueño siempre fue convertirme en Casper. Pero resulta que al final estaré compitiendo a su lado. Y eso es más que suficiente. Aprenderé del mejor. Además, toda leyenda tiene un comienzo, ¿no? Aiden, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre las comparaciones obvias que se están haciendo entre tú y otro piloto de F1. Al igual que tú, él pasó de la F2 a la F1 la temporada pasada. ¿Cuál es tu comentario ante la prensa? Y para tus fans, quienes te llaman el nuevo Devon Butler. ¿El nuevo Devon Butler? Me parece bien. ¿Nos desharemos del viejo? Has estado bien. Les caes bien. No sé de qué te preocupabas. Gracias. Siento que todo va a salir bien hoy. Lo sé. Solo tienes que hacer lo mismo que en F2. Fácil. Gracias, Brian. No te decepcionaré. Vale. Fácil. Solo que en F1 los coches son diferentes. Hay coches más fuertes. Vamos, Aiden. Tú puedes. Y estoy con el coche más lento. Bueno, de los más lentos, ¿vale? Pero me gusta, me gusta. Ir poquito a poco. Correo electrónico. Hola, Aiden. El título lo dice todo. Me alegro mucho de tenerte con nosotros, pero eso ya lo sabes. Si necesitas cualquier cosa, pídesela a Brian. Que es tu enlace directo conmigo. Ella es. ¿Hola? Aiden, ¿estás en tu habitación? Sí, Brian. Bien. Echa un vistazo. Espero que te guste. Deberías tener todo lo necesario. También tienes acceso a las noticias, las redes sociales y demás. Hazme un favor, ¿quieres? Dime. Mira tu bandeja de entrada. Creo que tienes un mensaje sin leer. Es verdad. Gracias, Brian. Tómate un descanso y haz lo que tengas que hacer. Nos vemos antes de la carrera. No veas qué pecha de cosas, chaval. O sea, para que os hagáis una idea, yo me acuerdo de... ¿Otra llamada? Mamá. Ah, vale. Bueno, es la madre de este señor. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Estoy bien. Me estoy preparando. ¿Tu entrevista? ¿Y bien? Tienes que cortarte el pelo. Ah, ya. Bueno. Gracias, supongo. Pero, aparte de eso, estuviste genial. Estoy muy orgullosa de ti, Aiden. Lo sé, mamá. Gracias. Ojalá pudiera estar ahí contigo. Has trabajado muy duro para llegar hasta ahí. Ya. Lo sé, pero estarás en la siguiente. Tú sé tú mismo y todo saldrá genial. Gracias, mamá. Y recuerda... Oh, un pomando. Retrovisor, señal, maniobra. Y respeta el límite de velocidad. Sí. Gran consejo. Lo haré siempre. Sé que lo harás, cariño. Hablamos después. Buena suerte. Adiós. O sea... Soy un piloto... O sea... Es... Es... Lo han hecho solo para la broma, ¿vale? O sea... Es... Lo sé. Pero... Cortar la broma porque... Es una broma fea. O sea, no fea, sino que es una broma estúpida. Compitas en la Fórmula 1. Respeta el límite de velocidad, ¿eh? Ojo. No, no, no. O sea... Tírale. Tú tírale a tope. Quedan nueve vueltas, ¿vale? Buen comienzo. Aiden, intenta darle más caña. Vale, vale. Entendido. ¿Dónde está Casper? Más adelante. A ver si conseguimos acordar distancias. El coche de delante va a... 1,5 segundos. Rikyard, Rikyard. Vale. Magno se seguía aquí en esta temporada. No sabía que... Ah, que está en Haas. Vale. Oye, 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 oye. No me frenes tan temprano. Casper está décimo ahora mismo. Vale, quedan vueltas, quedan vueltas. Vale, vale. Es más, espérate. Voy a hacer una cosa y una configuración que se quiera bajar. El sonido. Sigo escuchándonos muy fuerte. Esto así. Y esperemos que... Vale, mejor, mejor. Te estás acercando a Casper, Raiden. Bien hecho. Para el que no lo sepa, vale. Butler... El que... Uy, perdón. No lo sé. Butler es el... No es el protagonista, sino es el... Por así es que el se ha antagonista de la anterior edición de Fórmula 1. Pero que destacó mucho. Entonces lo tienen aquí también, como un buen piloto y... Uy. Cinemática. Un premio de Australia tan emocionante. Pero aún nos queda mucha acción por delante. Y tanto que nos queda. Mira, esos dos no han parado de luchar fervorosamente entre ellos. Pero más les vale no tener ningún accidente. Porque por detrás viene Devon Butler, dispuesto a atacar. Uf. Casper, no es tu prioridad. Necesitamos que defiendas tu posición. Está bien, no te preocupes. Ahí llega Butler. Los tres se dirigen hacia la curva 11. ¡Qué mala pinta! ¡Fatal! A Kerman va dirigiendo a su borde y parece que su coche está dañado. ¿Está bien? ¡Jorge! ¡Casper, está bien! Está bien. Está yendo a boxes ahora. Tú, céntrate en la carrera. Y ahí lo tenemos. Seguro que hoy se monta una buena en el garaje de Williams. No me cabe duda. A ver, la maniobra de Devon Butler resultó ser tardía. Pero nadie quiere ver a dos compañeros chocar. A Kerman estará que echa humo. Estoy de acuerdo. Y ya te digo yo que Aiden Jackson tampoco estará contento. Menuda forma de estrenarse en la F1. Venga, hombre. Me han puesto el ejercicio. Los daños no parecen muy graves. ¿Cómo vas, Aiden? Bien, el coche está bien. A ver si conseguimos que todo termine bien. Recibido. Vale, ahora te... Le estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás. Sigue así. Ahora puedo adelantar a este, ¿no? ¿Me vas a dejar? ¿Vale? No tengo que entrar en el boxe, creo, ¿no? O sí. No sé, es de que tengo que entrar en el boxe. Vale, vale. Vamos, vamos. Si puntúo mucho, igual... No hay tantas repercursiones en el equipo. Lo abre solo el DRS. O sea, me gusta, pero no me gusta. Me gusta activarlo a mí, ¿sabes? Bien hecho. Vale. Alexander Albon. Estás entre los diez mejores. Vale, vale. Muchas gracias por decírmelo. Bien, bien. Octavo. Me parece bien. Te voy a decir, por favor, no te salgas en ningún lado. Por favor, te lo pido, que no te salgas, ¿eh? Pero... Me ha tocado salirme. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya tengo a Gatsley aquí cerquita. Lo tengo pegado, lo tengo pegado. Estoy pegado a él. Un segundo. Corre, corre. Digo que sí, corre. Por el amor de Dios. Bien, bien, bien. Llegaremos al sexto puesto. Quedan cinco vueltas. Estás en el séptimo puesto. Séptimo puesto. La pregunta no es esa. La pregunta es... ¿Llegaremos a quintos? Tengo cinco segundos. Igual sí que llego, ¿eh? A ver, llegar, llego. Otra cosa es que llegue y los adelantan los dos. Adelantarlos los dos va a ser... Chungo con la configuración como la tengo. Con la configuración como está. Adelantarlos va a estar... Veraculado. Vale. Están ahí teniendo Riff y Raffae. Te estás distanciando de tu perseguidor a un ritmo formidable. Buen trabajo. Muchas gracias. Yo me he una la tangana, ¿eh? Hay que pegarse ese... Nos pegamos de torta. Menos de un segundo. Ya tengo DRS. Ya me siento un poquito más rápido, la verdad. Pero no vamos a intentarlo aquí. Aquí no lo vamos a intentar. Que este sitio se me da mal y es peligroso. Peligroso. Pero aquí sí. Aquí sí. Uno... ¿Adelantamos a 6 o no lo adelantamos? Ah, lo adelantamos, lo adelantamos. Hemos adelantado a los dos, a los dos. Tú verás que todavía me pongo en podio, ¿eh? Que esto no es como tira, ¿eh? No ves como tira el bicho este. A ver. Quedan unas 5 vueltas de combustible. El coche de delante va a 3,5 segundos. Esto tira y... A ver. Es tan normal. Si lo pusiste más difícil, igual no hubiese pillado esos dos. Que alisaba con 2 segundos y medio. Me lo he puesto muy fácil esto, creo yo, ¿eh? Está... Ahora es cuando llego la última vuelta y me sacan una animación. Una cinemática. Y hace el coche cachupum. Y me estampo. Espero que no, la verdad. De momento no tenemos información sobre lo que nos pides. No tienes información de lo que te pido, Verstappen. Imagino que el primero es Hamilton, ¿vale? Bueno, oye. Cuarto... Sí, a ver. Estoy rápido, ¿sabes? Pero tanto como para recortar 15 segundos, no. Tanto como para recortar 15 segundos, no. Quiero... Eh... Quiero... Uy, va. Quiero... Compañero. Tienen medios recién puestos. Va en decimoséptima posición. El último tiempo de vuelta ha sido un minuto 34,2. A tomar por saco lo he dejado. A ver. Las cosas son como son. Mi personaje ha desobedecido una orden directa de equipo. Depende de la posición. ¿Sabes? Entonces... Me va a caer un marrón encima... Importante. Pero muy, muy importante, ¿eh? Vamos a ver hasta el terminar de la carrera. Y la siguiente ya la voy a dejar para el próximo vídeo. Que la verdad es que... Quedan unas tres vueltas de combustible. Vale. Muy bien. Perfecto. Que la verdad es que... Me está gustando este modo de historia. Tiene cosas buenas y cosas malas. Y la verdad es que... Me parece que voy a seguir jugándolo un tiempo. Creo que lo voy a hacer... Va a hacer... La primera vez que... Que juegue una historia va a ser de este. De este modo. Y ya más adelante me haré mi propio equipo. Mis propias cosas. O mi propio campeonato sin... Sin equipo. Sino que con un piloto. Como tal. Que es más. No sé si está al pin. Vamos a ver. Director de carrera. A ver. No. Es Renault. No es al pin. Es Renault todavía. Entonces... Fernando Alonso no está todavía. El coche de delante va muy lejos. A 10,4 segundos. Ahí hay segundos. Bueno, pero me da igual. Quiero empujar. Muchas gracias, Rosjan. Listo. Perfecto. DRS. Uy, pues... Atención. Última vuelta. Repito. Última vuelta. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? A 8 segundos está el delante. El... Botas. Valtteri Botas. Quiero ver cómo termino al final de la carrera. ¿A cuántos segundos quedo de él? Yo creo que a unos 5 segundos. Me ha quedado. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. Tengo dos doblados delante. No, ¿qué? Madre mía, niño. ¿Qué adelantamiento lo has hecho, Giovinazzi? A ver. Eso no está good, ¿eh, Giovinazzi? El adelantamiento muy bien y todo lo que tú quieras, pero... Bueno. 5 o 6 segundos. Está cuarto, oye. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. Uf. ¿Te van a meter una? Aquí finaliza otro estupendo gran premio de Australia con una merecidísima victoria. ¿Te va a caer una? Es la forma de empezar la temporada. Menuda carrera tan fascinante hemos tenido hoy aquí en Australia, David. Los equipos más grandes continúan, como siempre, ampliando los límites del deporte. Y además, será interesante ver cómo se adapta el nuevo piloto de Williams, Aiden Jackson, sobre todo después de este incidente con su compañero. Bueno, hemos visto rivalidades crearse por mucho menos. Basta decir que si vinieron a la temporada 2020 con ganas de acción, parece que no quedarán insatisfechos. Veo que los... Vale, no me gusta la aceleración de los podios. Los podios siempre me los salto, ¿vale, chicos? No, no me gusta la aceleración de los podios. No te han fichado. Oh, Butler. Esto, Devon, no te había visto. ¿Te refieres a hoy en la pista? Casi me sacaste el circuito, tío. Mira, no sé qué ha pasado. Tú te colaste, yo me desvié y luego Casper se salió de la pista. Tío, yo no tuve nada que ver. Sea lo que sea, ha sido tu culpa. No intentes que otro se coma el marrón porque tú aún seas el nuevo. Perdona, Aiden, solo será un momento. No hay problema. Creo que solo ha sido un simple caso de errores de piloto novato. Estos coches son distintos de los que Aiden conducía en F2. Parece que te has acostumbrado rápido tras terminar la Fórmula 2. ¿Qué le aconsejarías a Jackson en su primera temporada? Bueno, pues que no se cruce en mi camino. Y que no convierta en un hábito lo de sacar a su compañero de la pista. Ya casi estamos. Comprobamos los niveles. Eh, vale. Casper debe de estar preguntándose en qué pensaban los de Williams. Muy bien, gracias, Devin. Sí. Bien, Aiden. Hablemos sobre el incidente con tu compañero. Bueno... Bueno, chicos, voy a dejarlo aquí, ¿vale? En el próximo vídeo vamos a seguir viendo cómo avanzan esta rivalidad. Pelea en Williams. Es que es titular. Pelea en Williams. Me cago en la puta. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que disfrutéis tanto esta serie porque voy a convertirlo en una serie como yo. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? Un saludito y chao, chao. Hasta el próximo vídeo.